Hola que tal gente futbolera del Youtube. Hoy les voy a hablar de un jugador de Sporting Cristal que con poco tiempo en el club ha hecho más que otros de lo que han estado mucho tiempo. Si estoy hablando de Gianfranco Chávez este jugador que tiene casi todo para emigrar al extranjero. Primero les diré lo potencial de sus habilidades que tiene actualmente. Y luego les diré mi opinión si puede salir al extranjero o no. Comencemos. Habilidades básicas. Velocidad. Como verán no es tan veloz. Pero cuando lo hace, lo hace de una manera muy inteligente. Por ejemplo cuando pierden velocidad contra los delanteros rivales casi siempre comete faltas a favor de su equipo. Fuerza. Como verán también no tiene mucha fuerza. Pero si tiene una maña para sacarse de algunos delanteros que le cuesta mucho. Y aquí también pasa lo mismo si pierden forcejeo. Él solamente comete faltas a favor de su equipo. Inteligencia. Por ejemplo cuando se va a enfrentar a nuevos delanteros del torneo local o de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. En estos tipos de situaciones Gianfranco Chávez tiene una inventiva y una creatividad de adaptarse y detectar nuevas estrategias de los delanteros. Y también tiene la improvisación. Pero en positivamente en cada ocasión que presta nuevos delanteros. Y lo último. Tiene una destreza táctica y estratégica para defender y también al momento de ejecutar contra nuevos contrincantes. Tipos de anticipación. Es uno de sus fuertes y es algo que lo caracteriza como jugador. En todos los partidos que ha jugado se ha visto que ha anticipado de una manera muy correcta y buena. Tanto así como en los pases filtrados de los jugadores rivales. Y también corta jugadas de una manera en la cual tú no te esperas. Y estos son los tipos de anticipio de su efectividad. Cortar y filtrados. Obviamente me refiero a anticipar pases filtrados de los jugadores contrincantes. Y también de cortar jugadas. Como podemos ver tiene un regular promedio. También en las pelotas ganadas tanto en el juego aéreo o en el campo. Como podemos ver tiene una efectividad muy buena. Y también en sus kits en el campo es muy común su efectividad. Tipos de pases. En los pases continuos es donde menos se ha equivocado. Es lo normal para cualquier jugador. Pero en los pases largos y aéreos es donde no ha tenido mucha efectividad. Pero cuando lo ejecuta bien produce buenas ocasiones de gol. Tampoco ha tenido mucha efectividad en los pases filtrados. Pero lo mismo pasa en esta ocasión. Cuando lo ejecuta bien produce buenas ocasiones de gol. Otras habilidades. Adaptación y asociación. Por ejemplo el día que debutó con Sporting Cristal su compañero fue Omar Merloy. Y se comprendió bien con el tanto así que le quitó el puesto a reguredo. En que tampoco era difícil quitarle el puesto a reguredo. Pero cualquiera que hubiera estado en ese momento le hubiera quitado el puesto. Rechazo apresurado. Poco se ha visto de él cuando ejecuta esta acción. Solo lo ejecuta para una urgencia. Frecuentemente no lo hace. Físico. Se ha visto muchas veces que su físico ha aguantado hasta los 90 minutos. Pero lo que nunca se ha visto es hasta los 120 minutos. O sea estoy hablando del suplementario. Pero por ahora tiene el físico ideal para salir al extranjero sin duda alguna. Y por último marcando. No solamente personalmente sino con su compañero asociativamente. Pero siempre se ha visto que ha marcado de una manera correcta e inteligente. Entonces si juntamos todas estas habilidades adquiridas que tiene Gianfranco Chávez. ¿Podrá salir al extranjero? Yo creo que si tiene futuro para salir al extranjero. Pero solamente para jugar en Sudamérica o en México. Porque va a ser difícil que emigre a Europa por el tamaño que tiene. Pero recuerda solo es una opinión personal de parte mía. Capaz me equivoque y emigre a Europa. Gracias por ver el video suscríbete para que no te pierdas toda la información que te vamos a brindar.